Hola que tal niñas, como les va, mucho gusto, gusto saludarlas nuevamente antes de que de nada, pues este video de esta semana número 2 este día lunes 9, no vamos a estar recibiendo tareas en la escuela debido a que vamos a entregar alimentos el día viernes viernes 13 de agosto, entonces para que ustedes estén sabidas el 13 de agosto vamos a estar entregando lo que es alimentos, fuerza de alimentos para ustedes y otra de las cosas este que yo les quiero pedir de favor que tenemos algunas situaciones ahí que vamos a tener pendientes por el momento que son los libros del módulo 1 que les mencioné que quería que terminara y las páginas del libro Yo Decido, que son estos dos que tengo acá en la mano estos dos, entonces yo se los fui pidiendo para que les dejé unas páginas por ejemplo en el de Yo Decido hasta la página 96, perdón, 96 y este que es el módulo 1, el pequeño, este es para que lo terminen por completo entonces ahorita han tenido un poquito más de tiempo y ahorita se va a alargar todavía más tiempo, no se preocupen para que puedan terminar porque yo sé perfectamente que ahorita ya están trabajando su guía, entonces para que ustedes no se preocupen entonces ahorita lo que yo quiero pedirles de favor es de que tengan lista para esa fecha de entrega de tareas lo que es la semana 1 y la semana 2 porque prácticamente yo les mandaría este día de hoy lo de la semana 2, entonces para que culminen lo de la semana 1 y la semana 2 para el día 13, viernes 13 preferiblemente que me lo metan en una bolsita, ¿verdad? en una pequeña bolsita en donde vengan bien guardaditos y con su nombre las hojas para poder yo calificar no me vayan a mandar todo el folleto no, todo el folleto no lo voy a poder llevármelo y traérmelo de todas porque no van a tener con qué trabajar la semana 3 y no van a tener con qué poder trabajar entonces por eso les estoy diciendo en una bolsita ya sea un sobre de manila, ya sea una bolsita transparente ya sea una bolsita negra, ya sea lo que ustedes pero no me vayan a mandar todo el folleto porque no van a poder tener con qué van a trabajar entonces para eso les pido de favor eso para yo solo recibir cuando entregue los alimentos recibir la bolsita tenerla ahí y entregar la bolsa de alimentos porque también les voy a entregar otro módulo de estos a sus papis entonces para que este sea un poquito más rápido el sistema eso sería en cuanto a lo que es el día de mañana lunes 9 de agosto no voy a estar en la escuela por situación de que hasta el viernes vamos a estar de una vez entregando lo que es alimentos y recibiendo las tareas pero como les digo por favor si no me llevan así las hojitas no se las va a poder estar recibiendo y solo voy a recibir dos semanas la semana 1 y la semana 2 bueno que me hicieran ustedes el gran favor nenas porque sus papis a veces están ocupados o a veces están trabajando y ellos a veces no saben como pido yo las tareas entonces por favor díganles que solo la semana 1 y la semana 2 ya yo voy a estar revisando las tareas y aquí en mi casa cuando yo ya las tenga ahora la semana 2 corresponde a como ustedes pueden ver acá en la página 19 dice semana 2 comunicación y lenguaje L1 tipos de párrafo hay párrafo introductorio párrafo nuclear que es el que habla de las situaciones y párrafo concluyente acá hay un pequeño ejemplo párrafo introductorio párrafo nuclear y párrafo concluyente a eso les va a corresponder a ustedes estarlo leyendo porque si no ya no lo lee actividad en hojas con línea redacta un ejemplo de texto donde identifique el párrafo introductorio párrafo nuclear y párrafo concluyente guíese del ejemplo anterior por ejemplo miren acá tienen que realizar esto de acuerdo al ejemplo que se vio acá puede ser por ejemplo aquí miren está el turismo sostenible en Cantabria el turismo sostenible en industria comprometida con la protección del medio ambiente y de la cultura local al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo de la población autóctona se trata de desarrollo que satisface las necesidades de la generación presenta sin compromiso la capacidad y eso solo estamos introduciendo es como que yo hablara de el turismo en Guatemala el turismo en Guatemala se da en relación a que varias personas vienen a Guatemala y toda esa situación después el párrafo nuclear tenemos dentro de ellos varios lugares como por ejemplo las ruinas de Saculeu la laguna Magdalena los cenotes de Candelaria y solo estoy dando a conocer en conclusión muchas personas de varios lugares del mundo vienen a visitar Huehuetenango y Guatemala por la situación de venir a visitar estos lugares ¿por qué? porque son muy bonitos porque son muy... y toda esa situación eso es un ejemplo nada más pero ustedes lo van a hacer de forma distinta ¿verdad? luego de eso semana 2 comunicación y lenguaje L2 MAM clases de sustantivos estas son solo para aclarar que hay individuales colectivos, concretos, abstractos y los ejemplos ¿sí? aquí están miren sustantivos individuales sustantivos colectivos sustantivos abstractos y sustantivos concretos aquí está el libro y en MAM está acá a la par igual oveja y acá está NEL NEL rebaño PINCE bosque TSE árbol ¿verdad? ahí van a ir viendo y luego de eso viene aquí la ejercitación que hay que colocar dice a continuación aparecen gráficas y nombres y sustantivos escriben sobre las líneas punteadas ¿qué clase de sustantivo corresponde? aquí vamos a identificar si son individuales colectivos concretos abstractos ustedes van a identificar de qué tipos de sustantivos son luego venimos y la semana uy semana 2 sería aquí miren de plano se equivocaron esto lo vamos a obviar sigue siendo semana 2 para que ustedes porque aquí en inglés me imagino que se equivocaron solo hay que tener cuidado bueno para hacer una respuesta corta en inglés podemos responder con una oración completa ejemplo what do you do? ¿a qué te dedicas? respuesta I am teacher la respuesta yo soy profesor what what color do you do you ¿qué color te gusta? si se dan cuenta aquí el what es el que está de primero ¿qué? color te gusta ¿sí? este what do you do si se dan cuenta aquí ya dijo a qué te dedicas y en esta what color ¿qué color te gusta? respuesta I like the green a mí me gusta el color verde ¿sí? ahora vamos a ver el vocabulario y dice español inglés eso creo que algunos ya los habíamos visto pero algunos todavía no eso es para que los vayan relacionando para cualquier situación triste sad lunes monday ahora vamos acá en la actividad dice en la línea correspondiente escribe la respuesta en inglés y español a la pregunta que se te da which is your pencil ¿cuál es tu lápiz? aquí hay una oración miren y está traducido igual acá entonces dice en la línea correspondiente escribe la respuesta en inglés y español a la pregunta que se te da ¿cuál es tu lápiz? entonces aquí podemos usar my my yellow por ejemplo my yellow pencil por ejemplo que es lápiz mi lápiz es el amarillo por ejemplo ¿cuándo llegaste a la fiesta? entonces el lunes por ejemplo ya entonces ahí van a ir dándole a ustedes respuesta a las preguntas y ahí ya les contesté algunas una una y la mitad de la otra ¿verdad? porque yo les di el día pero pueden ustedes utilizar algunas otras palabras luego venimos a matemática con lo que es la potenciación bueno esto para ustedes va a ser un tema nuevo ahora la potenciación la potenciación es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número principal el cual es llamado base tantas veces como lo indique otro número que se llama exponente ejemplos si ustedes se dan cuenta que hay una pequeña potencia en la que el número grande está señalado con una flecha y se llama base y el exponente es el número 4 si ustedes se dan cuenta tiene una un igual pero el valor de la potencia o la respuesta es 81 pero por qué se preguntan ustedes si 3 por 4 si ustedes lo que lo más fácil que van a pensar es 3 por 4 12 ¿verdad? pero no es así el procedimiento está en este lado si ustedes se dan cuenta dice procedimiento ¿si? por eso es para que ustedes vean el video para que ustedes no se me confundan es 3 por 3 por 3 por 3 quiere decir que el exponente es el que indica cuántas veces se va a multiplicar por este 3 mismo las veces que se va a repetir porque entonces venimos 3 por 3 9 9 por 3 27 y por 3 81 ¿si? entonces ahí hay que saber las tablas de multiplicar y esa era la base de las que yo les decía la otra vez que les iba a estar sirviendo la multiplicación y la división son base muy importante en cuanto a las operaciones y también son muy importantes en el diario vivir ¿si? para que ustedes tengan la idea ahora la potenciación dice ¿qué es? es el producto de varios factores iguales exponente indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma después la base aquí está miren luego si ustedes miran aquí está el procedimiento de por medio dicen es 2 a la 3 o al cubo como ustedes le quieran decir 1, 2 y 3 entonces aquí miren 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8 si se dan cuenta aquí se sustituye ya no ya no vamos a hacer de que vamos a multiplicar y todo despacito no ya ustedes tienen que darse cuenta en la mente como yo la llevo ¿verdad? 2 por 2 son 4 tenemos 4 por 2 son 8 y aquí está el resultado final luego dice instrucciones completa las siguientes tablas llenando el espacio que corresponde en cuanto a cada una de ellas miren la base exponente y resultado ¿cuál sería el resultado aquí? ustedes lo van a hacer por ejemplo yo les podría dar aquí la base es el 2 el exponente es 4 y el resultado ¿cuál sería? si multiplicamos que ya tenemos el resultado de 8 y agregamos otro 2 sería por 2 16 el resultado para mí sería 16 acá miren acá 16 entonces ustedes tendrían que tener cuidado de realizar las que corresponden aquí miren aquí ya les colocaron algunas para que solo les hiciera falta ¿verdad? aquí está el resultado y situaciones así pero ustedes tienen que realizarlas luego dice en esta otra actividad realiza lo que en cada una de las siguientes actividades se solicita en los incisos en los incisos A se muestra la manera de cómo hacerlos aquí está miren aquí hay en el inciso A aquí está el inciso A después hay que realizarlos ustedes ¿verdad? para que ustedes lo hagan aquí hay más y después venimos a ciencias naturales y tecnología que dice descripción de los beneficios que proporciona el consumo de sal y los daños que ocasionen el consumo desmedido beneficios de la sal daños ocasionados al consumo de sal actividad dice aquí miren escriben un ojo tamaño carta con líneas en líneas una receta de tu comida favorita con los ingredientes y forma y forma de preparación guíate el ejemplo ensalada para ensalada para des ensalada para deshinchar el vientre dice ese es un ejemplo ¿verdad? ustedes podrán hacer su receta ahí en una hojita bien ordenadita ¿verdad? siendo ustedes mujercitas yo considero que ustedes tienen más dedicación en eso que uno de hombre como ya ven que uno de hombre no tiene esa dedicación como ustedes porque ustedes tienen ese 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 arte ¿verdad? ahora relación entre la forma como la nutrición se complementa con el descanso físico entonces aquí ustedes tendrán que leer y dice el tercer pilar de la vida saludable es el descanso después leer que es lo que más les corresponde después viene una actividad acá mire está la actividad escribe 5 actividades físicas que mejoran tu calidad de vida ahora que estás en tu casa con la actual pandemia por el COVID ustedes pueden realizar cualquier actividad ¿verdad? describir 5 actividades físicas que pueden mejorar tu calidad de vida hay un sinfín de actividades yo creo que el profe se las ha estado enseñando porque como ya ven que ustedes están ahorita en casa él ahorita solo ejercicios en casa les ha dejado entonces ustedes ahorita ya tienen una idea y aquí hay otro tema dice distinción y similitud entre los alimentos que debe consumir el ser humano en sus etapas de desarrollo y alimentación para el bebé él o la bebé el niño o la niña el adolescente y el adulto esto es correspondiente a la alimentación dice ¿sí? entonces aquí está la alimentación y eso ya lo habíamos visto pero de forma general ahora es con alimentación si ustedes se dan cuenta hay una diferencia entonces aquí están mire alimentación complementaria de 6 a 12 meses luego viene la de preescolares y escolares o sea de los niños de que están en parulitos prácticamente y adolescencia que es en la edad en donde está la juventud las niñas y adolescencia que es donde se van a encontrar ustedes en algún momento adultez y actividad ¿verdad? que dice escribe el número el número perdón actividad escribe el número adentro de cada círculo de la secuencia en orden del desarrollo humano en base de la lectura anterior bebé adolescencia adulto y vejez o sea que ustedes van a colocar el número nada más dentro de la figurita solo eso sería ahí luego dice ciencias sociales semana 2 medios y vías de transporte las vías de comunicación y los medios de transporte son necesarios para el desarrollo de la economía permiten el intercambio comercial entre pueblos ciudades y países también son básicas para el desarrollo de un país para la movilización de personas el comercio y los accesos a los servicios las vías de comunicación las carreteras o rutas que deben seguirse para transportar productos o llegar a algún destino los medios de transporte son vehículos como camiones carros barcos y aviones etcétera y ahí desarrolla verdad luego de eso dice actividad en el espacio en blanco dibuja o pega tres medios de transporte aéreo hay aéreos y tres medios de transporte marítimos hay varios verdad y tres medios de transporte terrestres eso lo pueden buscar en libros viejitos o situaciones así luego semana 2 expresión artística el teatro el teatro es una de las artes escénicas es decir aquellas que tienen lugar sobre un escenario y consiste en la creación de una o varias historias de distinta índole mediante actores discursos música y escenografía elementos teatrales toda pieza teatral consta de los siguientes elementos escenario objetos de utilería los actores el guión tipos de teatro tipos de teatro tragedia comedia trágico media formas menores entre mes y farsa por otro lado puede clasificarse en el teatro de acuerdo a lo necesario para su presentación en teatro de cámara teatro de calle teatro de títeres teatro de inmersión actividad en una hoja con líneas crea tu propia obra de teatro relacionando el texto en el que vives incluyendo como mínimo tres personajes en el guión o sea que aquí lo que quieren en esta actividad o lo que yo en realidad necesito es de que ustedes se inventen una obra de teatro o sea no en sí que la vayan a dibujar no que ustedes van a escribir por ejemplo por ejemplo Luis por ejemplo Luis está enamorado perdidamente de Julieta y esto es Julieta al estar y ustedes van a redactar su historia de una obra de teatro ya sea ya sea que pueda ser de las que mencionan acá que son de tragedia de comedia de tragicomedia formas menores entremez o farsa si ahí pueden ustedes meter o incluir por así decirlo lo que es su su obra de teatro puede ser cómica porque es de comedia verdad para que se puedan reír puede ser chistosita verdad luego después de eso semana 2 formación ciudadana instrucciones que favorecen a la participación ciudadana guatemala es un estado libre independiente y soberano busca siempre proteger a los derechos y libertades de todos los guatemaltecos guatemala es un país democrático esto significa que los habitantes del país participamos para elegir al gobierno y en otras decisiones el gobierno está integrado por tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial el organismo ejecutivo este organismo o poder es ejercido por el presidente y vicepresidente de la república en el consejo de ministros por y por las demás entidades públicas correspondientes del organismo el presidente y el vicepresidente son elegidos por un periodo de cuatro años por medio del voto maneja la función gubernamental política y administrativa del país este organismo ejecutivo por así decirlo este ejecutivo es el que ejecuta todas las actividades del gobierno si todas las actividades de gobierno no quiere decir que se vaya a mandar solo no tiene otros poderes que lo van a estar vigilando si por ejemplo ustedes conocen a todos los organismos del estado por ejemplo el de salud o los ministros perdón ministro de salud ministro de educación ministro de seguridad de seguridad que es la policía y todos esos ministros son un total de trece si no estoy mal luego de eso viene el organismo legislativo es un órgano del estado que está encargado de crear leyes para que todas las personas puedan seguir las puedan seguir perdón a las personas que trabajan en el congreso y hacen las leyes se les llama diputados ellos son elegidos por los guatemaltecos y son los representantes del pueblo de guatemala este órgano legislativo tiene el poder de crear las leyes que menciona acá son un total si no estoy mal son son un poquito más de 120 de 128 los diputados que existen en el congreso ustedes lo conocen como el congreso de la república pero es legislativo por ley de leyes si legis por eso se llama legis legis que son los que hacen las leyes estas estas personas también pueden vigilar al presidente si en dado caso el presidente perdiera la memoria o situaciones así ellos podrían decidir y hacer una una situación ahí pero esas ya son muy extremadas verdad y el judicial el organismo judicial es el que hace o está encargado de que se haga justicia en sí entonces aquí está la dice miren la función de este poder corresponde fundamentalmente a la corte suprema de justicia tiene la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado además incluye a los juzgados de primera instancia y a los jueces de paz o juzgados menores existe un organismo independiente de los tres organismos del estado se llama corte de constitucionalidad esta corte de constitucionalidad es el órgano que se encarga de velar porque se respeten las leyes establecidas en la constitución política de la república es decir a defender el orden constitucional es un tribunal independiente de los demás órganos del estado integrado por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes acá dice completa el siguiente organizador gráfico escribiendo los términos según la información anterior dice institución u organismo organismo legislativo corte de constitucionalidad órgano judicial integrada por el legislativo ustedes van a saber por quiénes según la información que está aquí arriba aquí está miren algunos ya tienen su información funciones cuál es su función acá hay los edificios en donde están clasificación de la tecnología ampliada en la comunidad esto es otro tema que dice la tecnología se clasifica en fija blanda dura flexible de equipo de operación de producto y tecnología limpia dice actividades realización dibujo representando cada tipo de tecnología acá ustedes pueden ver tecnología dura la computadora la blanda cuál podríamos decir que está ahí tecnología de operación ahí miren si ustedes miran un pequeño robot fabricando un carro tecnología flexible es la que está haciendo de la chica tecnología fría esa es la que se realizan en frío verdad que trabajan algunas situaciones y tecnología de producto si ustedes se dan cuenta ahí está el señor retirando retirando en sí lo que es dinero de un cajero aquí tecnología de equipo son las herramientas verdad y tecnología limpia ahí hay tecnología limpia que está generando limpieza y ahí lo que les piden son dibujos pueden buscar en el internet verdad hay un sinfín de ejemplos en el internet y instrucciones lee con tus palabras los cinco consejos para saber cómo utilizar correctamente la tecnología ahí ustedes tendrán que leer dice de los propios de los primeros pasos juntos explica los riesgos perdón número uno dar los primeros pasos juntos establece normas previamente y explícale los riesgos corre espacios y tiempos de conexión sea un buen ejemplo aquí miren esto de lo que trata es de que nosotros como como personas a veces abusamos verdad de lo que es la tecnología y los teléfonos pero hay que tener reglas primero hay que hacer todo lo correspondiente a tareas todas las responsabilidades ayudar en el hogar todas las situaciones son normas que tienen que poner sus papis a veces las ponen a veces de tan ocupados que están que no les da tiempo hay riesgos claro que los hay por ejemplo si ustedes agregan personas en algún red en alguna red social hay personas que utilizan las redes sociales para hacer daño a las demás personas personas que que no tienen no quieren buscar quieren buscar un beneficio que les haga daño a las demás personas por ejemplo robarles números de teléfono robarles cuentas personales robarles dinero extorsionarlas situaciones así entonces hay que tener cuidado por eso es de que las reglas de los papás a veces tienen que ser importantes ¿por qué? porque a veces ustedes como niños son inocentes o niñas son inocentes y no saben qué es lo que está pasando por ejemplo aquí también hay tiempos de desconexión ustedes pueden convivir jugar con sus papás sin estar con el teléfono en la mano eso sería una bonita reglava y ser un buen ejemplo ese le corresponde a ustedes como tal vez hermanas mayores y a sus papis ¿verdad? tener algún ejemplo ¿verdad? luego dos semana dos dice productividad y desarrollo y utilización eficiente de los bienes aquí dice se dice que un sistema económico es más eficiente que otro en términos relativos provee más bienes y servicios para la sociedad utilizando los mismos recursos económicos eficiencia asignativa el producto se obtiene al costo por una unidad más posible más baja posible por ejemplo si ustedes se dan cuenta aquí es el proceso económico el proceso económico es un conjunto de actividades que realiza el hombre de manera continua y permanente para generar medios bienes equipos y servicios etcétera necesarios para satisfacer necesidades hay un un tiendero un consumidor consumidor responsable una persona que está recogiendo la basura planta de mantenimiento fábricas de envases y envasadores si ustedes se dan cuenta todo es un círculo empieza desde el envasador el tendero el consumidor un consumidor responsable el que recoge la basura la planta de mantenimiento y luego la fábrica de envases todo regresa de un círculo si uno como responsable va a ir regresando toda la basura ¿verdad? utilizan utilización eficiente de los bienes es el que se llama aquí lo que quiere decir es de que en realidad nosotros necesitamos utilizar al máximo cada una de las cosas ¿verdad? que tenemos a la mano ¿por qué? porque a veces no le damos el buen funcionamiento y terminamos tirando todo a la basura y ya no se le da un buen uso si a veces le damos mal uso a las cosas y aquí dice en actividad escribe en tu cuaderno dice actividades donde se utilicen eficientemente los bienes que hay en tu comunidad o en el centro de tu municipio esto lo pueden realizar ¿verdad? quizás aquí en Huehuetenango es muy escaso que se den este tipo de actividades pero yo he visto en algún solo en un caso es lo de las latas de refrescos o de gaseosas que las pasan comprando ¿verdad? y también se da lo de los compra hojalatas eso sería eso y al final está lo de educación física que al final ya y con eso finalizaríamos pero eso ya le corresponde a profe eddy con profe eddy entonces eso sí es con profe eddy para que puedan ustedes estarlo trabajando entonces mi consejo es de que se pongan a trabajar como ustedes pueden ver no es mucha la tarea tienen que estar leyendo si ustedes se dan cuenta no es mucha la tarea las actividades van a estar valiendo puntos y puntos y voy a estar revisando que estén haciendo sus tareas ¿por qué? porque en el caso de esta guía no trae demasiadas tareas si ustedes se están dando cuenta yo lo que necesito es que vayan haciendo las actividades solo es de agregar una o dos hojitas y no hay nada más que hacer entonces yo les pido por favor que las trabajen y que próximamente yo les voy a estar dejando tarea del otro módulo pero eso va a ser posteriormente entonces esas serían las indicaciones de la semana 2 de la semana 2 para que lleven en cuenta que el 13 de agosto voy a estar recibiendo las tareas de las dos semanas semana 1 y semana 2 los libros los vamos a dejar pendientes porque los libros son demasiado pesados y no me los puedo traer entonces lo que a mí me interesa ahorita por el momento son recibir las dos tareas y entregarles su boletín el día viernes 13 voy a estar entregando boletines y alimentos entonces el horario va a ser de 10 a de 10 a 11 de 10 a 11 voy a estar entregando los alimentos ya que no me dan otro horario entonces por eso les estoy pidiendo para que lleguen puntuales de 10 a 11 voy a estar entregando alimentos